La Liga de Béisbol en Dubái está por iniciar con el Juego de Estrellas, y como invitado estará el pelotero Kazumba Dennis, jugador ugandés que se ha vuelto viral en las redes sociales. El Juego de Estrellas de la Béisbol United comenzará el próximo viernes 24 y sábado 25 de noviembre del 2023, con una serie de dos encuentros entre el Al-Star del Este vs. el Al-Star del Oeste. En esa línea estarán los mejores peloteros de la Liga para levantar el telón de un proyecto de béisbol en Medio Oriente y Asia. Como representante de la región estará Kazumba Dennis, aquel prospecto que se hizo viral por entrenar con cauchos en su natal Uganda. Por otro lado, este prospecto es toda una celebridad en Medio Oriente y Asia, ser el primer pelotero de su país en alcanzar este gran privilegio. Por último, Kazumba Dennis está en modo de adaptación a otro país, cultura y preparación física, pero se espera que pueda ocupar un lugar dentro de alguna organización de grandes ligas en los próximos años. El Juego de Estrellas de la Béisbol United Estrellas de la Béisbol United Estrellas de la Béisbol United Estrellas de la Béisbol United